Y de www.vacacionesparaarmar, nos vamos a una nota muy linda que acabo de ver en la página, Gabriela. Vacaciones y chocolate. Muy chocolatosa. ¡Qué rico! ¿Hay algo más agradable que una taza de chocolate caliente con una rica torta en una tarde fría de invierno? No lo creo. Y si lo embarcamos en las sierras de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, mejor. Me vuelvo loco. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con el licenciado Pablo Asgubini, que es el director de turismo de Villa General Belgrano. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto, Pablo. Bueno, muchas gracias por atendernos y dispensar un ratito de tu tiempo. No, por favor, un gusto. Bueno, no hay nada más rico que chocolate, que vacaciones y si el paisaje son las sierras de Córdoba, en el Valle de Calamuchita, me vuelvo loco, Pablo. La verdad que sí, que es una muy linda combinación, ¿no? Nuestro destino propone, en vacaciones de invierno, esta propuesta de la fiesta del chocolate, que ya lleva 32 ediciones. Bueno, donde las delicias en chocolate, tanto en colaciones, en bombones, en rama, en la fondue o en chocolate líquido, son el atractivo principal, sumado a una programación orientada netamente a los niños, donde hay titres, malabares, circo, e inclusive hasta una obra integral que los vecinos del pueblo, unos 60 vecinos, vienen ensayando hace dos meses y que se han animado a ser las veces actores, aprendiendo técnicas de actuación, que se llama Vía Otra Vez. Así que un combo muy interesante entre delicias de chocolate y la felicidad de los niños. Qué lindo, qué rico. Yo he tenido oportunidades de estar por ahí disfrutando. Sí, 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 hace un par de añitos. Y la verdad que es muy divertida, porque aparte siempre hay bandas en vivo y uno puede recorrer y además de degustar, puede aprovechar y escuchar música. Desde el 4 al 30 de julio, Gaby, es así, la fiesta del chocolate alpino. Sí, le agregamos un día más, inclusive hasta el 31 va a ser, el 30 de julio, bueno, va a estar la presencia de Hernán Piquín como broche de oro de la fiesta y el 31 va a ser la celebración del Día del Niño. Así que de corrido, toda esta propuesta de la fiesta del chocolate, inclusive el 30 también la tiene otra propuesta que es el lanzamiento de la October Fest Argentina. Así que va a haber por las calles también ese último fin de semana de la fiesta, un desfile de trajes típicos, la ceremonia del espiche, el golpe en el barril, en el vientre del barril para que la cerveza salga. Así que unas vacaciones de invierno con mucho colorido y la verdad que con la llegada de mucha gente también, por suerte, estamos con muy buenos índices de ocupación. Buenísimo. Bueno, para el October Fest podríamos ir a hacer el programa para allá. Me encantaría. Me encantaría directamente que hagamos el programa desde Calamuchita. O sea, lo tenemos que hablar con Pablo nada más. Sí, sí, hay que invitarse nada más. Hay que invitarse y uno por ahí accede. No, con todo gusto, ojalá que sí. Inclusive está, bueno, este año tenemos el bosque cervecero que es nuestro patio nuevo que, bueno, en esta edición número 53 del October Fest inauguramos casa propia. Siempre era en un lugar que era muy querido por la sociedad, pero que era un lugar que teníamos que alquilar. Y, bueno, esta vez hay un predio propio muy lindo, alejadito, unas 5 o 6 cuadras del centro, un bosque de unas 4 hectáreas y media. Así que va a ser un placer recibirlos en nuestra casa. ¿Cómo le encontró la vuelta y qué bien pensado que tiene Calamuchita para la atracción? Digo, hablábamos del October Fest y ahora esto que estamos presentando, que es nada más ni nada menos que la fiesta del chocolate alpino. Sí, bueno, un poco se evocan las tradiciones de esta pequeña aldea, que es una recreación de una aldea centroeuropea. Aquí, yo creo que la nostalgia de los pobladores, de sus lugares de orígenes. Fue moldeando un paisaje urbano súper interesante, donde uno ve combinado desde vegetación exótica, pinos, coníferas y preces, hasta techos de madera, con cenefas, tejas rojas, el humito de las salamandras, las recetas que han surgido de tradición en tradición. Y, bueno, han evocado, además de la arquitectura, sus lugares de origen en sus fiestas, ¿no? Y en su gastronomía. Y eso es parte de la cultura viva que han dejado, que a pesar de que el tiempo pase, en cada evocación que se hace de una fiesta, nos recuerdan bien de dónde venimos, ¿no? Claro. Pablo, la elaboración es toda artesanal, digamos, todo desde ahí, no traen chocolates de otros lados, ni nada de eso. No, no, son todos reposteros nuestros, que hace muchos años que, bueno, acá le llaman kioscos, de kioscos de chocolate, pero, bueno, que hace muchos años que cuentan con estos stands, y son familias tradicionales, así que sabemos quién hace una torta, quién no. Este año se agrega, bueno, una familia que hace poquito que está viviendo, que son dos franceses, que vinieron de Tahití, que hace un año que están, y que pusieron una panadería con unas cosas riquísimas, este, con un tipo de repostería distinto al que veníamos a acostumbrar, y también están con un stand aquí adentro, este, hacen, por ejemplo, un mousse de trichocolate, un poquito de chocolate blanco, semi-amargo, y chocolate con leche, que es una delicia. ¡Mmm, qué rico! Es que sí. Va a haber que ir a probarlo. Es que sí. Quiero decir que los stands, como vos le dices, son unas cosas muy, son como pequeñas casitas muy pintorescos, es muy agradable el lugar, y es un lugar adentro, digamos, que si hace frío no pasa nada, está todo bien, es un lugar muy agradable para recorrer y estar toda la tarde. ¿A qué hora empieza? Y, bueno, en realidad tiene una programación que va a los fines de semana, es un poco más nutrida, el día mesado y domingo, la celebración arranca a partir de las 14 horas, y se extiende hasta las 21, y de entre semana, de lunes a jueves, la propuesta es llamar Choco Niños, y es como una merienda con títeres, con circo, con malabares, donde, bueno, en este caso, esta merienda, bueno, va amenizada con estas delicias que estábamos hablando, y donde se ve bien a la familia, viniendo con sus niños a participar un poquito de este encuentro que nosotros proponemos durante las tardes. En el caso de lunes a jueves, es de 15 a 19, y en el caso de los fines de semana, es extendido, pero bueno, de la fecha del 4 a 31, todos los días hay fiesta de chocolate. En Villa General Belgrano, además de poder disfrutar, digo, con nuestros hijos, ¿qué otra alternativa tenemos para toda la familia? Mirá, en realidad, la Villa, bueno, tiene una ubicación estratégica muy linda, en el Valle de Caramuchita, casi en el corazón, que te permite que, si vos tomás lo que hace una persona en el día, generalmente se levanta a la mañana, bueno, de gusto, muy rico desayuno, que también es una tradición de aquí, que sea diferente, como un dulcecito con arándanos, o una frambuesa, un pan casero, se desayunan muy bien, y bueno, ahí se sabe generalmente que el día, siempre el clima nuestro, el invierno, durante el día es muy lindo, a recorrer algo del Valle, hay localidades cercanas muy lindas, hay 7 espejos de agua, está la Cumbrecita, los Reartes, Chacante de Caramuchita, el Cerro Chapaquí, Santa Rosa de Caramuchita, acá nomás, y bueno, ahí mismo la propuesta que tiene Villa Cano del Grande, ¿no? Nosotros tenemos mucha base de propuesta en senderos, en caminata, los arroyos del pueblo que se pueden recorrer, o el Cerro de la Virgen, o el Cerro Mirador, que te proponen una vista panorámica muy bonita, o el Pozo Verde, donde se puede hacer el vistaje de aves también, y bueno, la idea es que caminen un poco para después venir a reventarse con una torta de chocolate la tarde. Totalmente. O bajarla de la tarde anterior. Sí, también hay muchos que terminan caminando de noche, me parece. Es el punto justo, ¿viste? Sí, no, no, son exquisitas las tortas y todos los bombones, es impresionante la variedad de cosas que hay. Pablo, hay algo para... El sistema de productores también muy lindo, hay 13 cervecerías locales, hay un camino del té también muy interesante, hay producción de azafrán, de lavanda, hay vinos, hay vid. Entonces la gente, hay hongos, la gente tiene para recorrer mucho los productores locales, los comercios en sí también son muy especiales y la calle céntrica. Bueno, y el paisaje urbano, la gente le gusta mucho estar en el centro, en los alrededores, por esta arquitectura típica que tenemos. Qué fantástico, hay un montón de alternativas y desde tu paladar, ¿qué no tenemos que dejar de probar en este encuentro? En la fiesta de chocolate hay que usar por lo menos una fondue, sin duda, ¿eh? Qué rico. En la fiesta de chocolate o una selva negra, que es una suerte también. Me vuelvo copado. Me está dando... Y para la tardecita una cervecita artesanal, sin duda, ¿eh? Ahora está con mucho auge una que se llama IPA, que es con doble o triple lúpulo, es más amargona y tiene 8 grados de grabación alcohólica y que no, bueno, una Pilsen, que es la rubia, que no falla, ¿eh? No, esa no falla. Y en materia de producción de embutidos, ¿también tienen ahí en Villa General Belguiano? Sí, sí, hay una fábrica que se llama Fiamber Federico, que, bueno, abastece a muchos de los proveedores locales. Mirá vos. Que se hace aquí los embutidos. Ellos también tienen cervecería, es la cervecería Viejo Múnich y fábrica de embutidos Federico. También hay fábricas de chocolate artesanales, dos fábricas muy, muy interesantes, que son las que, por ejemplo, donan el chocolate para hacer una fondue que hacemos a la tarde. ¿Qué compleja? A las 6 de la tarde, una gran paila de cobre, se hace una fondue con una receta centro-europea, bueno, que se le agrega un pequeño licorcito que se llama Kirch. Este licorcito es el que le da el toque. En otros lados se hace con ron y aquí se hace con Kirch, que es un blindado de cereza, que la verdad que le da un toque muy especial. ¡Mmm, qué rico! Exquisito, Pablo, la verdad. En julio vamos a estar en Villa General Belgrano para disfrutar y degustar todo esto que nos nombraste, que nos diste un hambre impresionante. Nos esperamos en julio, nos esperamos en octubre, ¿eh? Claro que sí. Y en octubre vamos a estar haciéndolos desde ahí. La nota la vamos a hacer en vivo. Ojalá, ojalá, ojalá que esté brindando. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, un abrazo grande, gracias por el espacio y los esperamos acá en Villa General Belgrano. Abrazo gigante. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Oh, yo ya lo doy más! ¡Qué rico! ¡Oh, yo ya lo doy más! ¡Holio! ¡Gracias!